vamos a seguir ahondando en el cotidiano pero a un desconocido mundo de las perforaciones quiero pedirles un poquito de paciencia para este tutorial voy a intentar hacerlo sencillo que no sea tedioso y aquí les mencionaré algunas de las muchas perforaciones que hemos hecho acá en la tienda y en las que nos hemos especializado siempre lo digo y siempre lo diré no todas las personas deben perforarse y no todo el mundo está hecho para perforarse así que no te deje llevar si te sientes obligado si sientes que nuestro estilo no no evalúa que en qué lugar quieres perforarte que perforación te gusta que otra cosa te puedo decir disfruta la vida al máximo de la mejor de las maneras y a continuación nuestro tutorial sobre las diferentes perforaciones algo de información básica del nivel de dolor y pues algunos de sus nombres que son hasta hasta raros el septum es un piercing que se coloca en la pared del cartílago y este divide las dos fosas nasales es un piercing conocido pero un poco doloroso es bastante doloroso diría yo la cicatrización varía como casi todas las perforaciones algunos de mis clientes algunos de mis clientes han llegado a tardar hasta tres meses pero varía en el cliente algunos tardan más otros tardan menos la cuestión es tener esa zona que es bastante difícil mantenerla muy limpia eso a veces se resulta difícil pues debido a la parte donde está ubicado no eso sí los primeros estornudos te van a doler bastante ese es el incerto y el otro piercing que a cotidianamente hacemos es el nostril ese es el piercing común de la nariz que se hace en el cartílago y en algunos casos le resulta un poquito doloroso, a otros no tanto, pero varía también en la piel, en el tipo de cartílago y también lo diré en el perforador. Es algo complicado de cuidar por el tipo de ubicación, porque el secreto está en la asepsia y en los cuidados de aseo. Hay que tener mucho cuidado, no enganchárselo o arrancárselo de un tirón, a muchos les ha pasado y es bastante molesto.